Hola, muy buenas. Soy David y hoy les voy a mostrar cómo preparar jabón potasio. Este es mi frasquito, así que vamos a hacerlo con medio litro de agua. En las instrucciones generalmente son por un litro, pero si necesitamos menos, lo hacemos con menos, las proporciones se adaptan. Así que necesitaremos un polverizador. Pueden usar este que es sencillo, en cualquier lado lo pueden conseguir. Y si tienen la suerte de tener uno un poquito más tecnificado, pueden usar este, que es un poquito más cómodo, pero mientras haga un spray fino, eso está bien. Que haga con una especie de lluvia finita, eso sería suficiente. Así que, prendemos la balanza. Voy a prepararlo en este. Vamos a darle con la tara. Perfecto, marca en cero. Le vamos a dar medio litro, yo justo lo tengo en la jarra, pero igualmente vamos a hacer la proporción. Digamos que perfecto. Mirá, ni siquiera hasta lo voy a pesar. Así que ahora, en medio litro vamos a hacer una solución un poquito al 1%. Así que en medio litro va a ser una tapita al 1%. Vamos a poner... Lento de a poquito, una tapita. Que eso nos tiene que marcar 5 gramos. Una vez que ya tenemos el jabón potásico en la dosis y agua indicada, vamos a cerrar el pulverizador. Y muy importante, agitarlo muy muy bien, tratando de que haga la mayor cantidad de espuma posible, al menos unos 20 segundos agitándolo con fuerza. La espuma que se genera, va a ayudar que al rociar el insecto con esta solución, se le impregne mucho más en el cuerpo del insecto, siendo mucho más efectivo contra aquellos que son chinches, que tienen una cobertura dura. Eso va a hacer que se impregne más y sea más potente aún. Así que, lo cerramos bien. En este caso le toca un poco de presión. Y vamos a aplicarlo ahora en la huerta. Vamos a probar la efectividad. Tengo justo un caso muy útil, en el cual se puede usar. Es cuando tenemos estos plantines. Acá estamos en mitad de verano prácticamente. Así que tenemos unos plantines que están siendo atacados por pulgones, unos escarabajos. Acercate y así pueden ver. Mirá. Esas perforaciones son unos escarabajos. Después podemos ver por acá atrás unos pulgones. Los pulgones son verde y clarito, tal vez no se ven. Ahora les voy a mostrar una foto para que se puedan ver. Y esto empezó hace poquito, así que es bueno empezar ahora, prevenirlo. Vamos a empezar a aplicar jabón potásico. De paso demostramos cómo se usa. Ese empieza por debajo especialmente. Un poco de spray. Después un poquito arriba. Ahí ya tenemos una lista. Vamos a poner esta pequeñita. Ahí está. Ahí hacemos dos por uno. Aseguramos que quede bien en el medio. Ahí uno tiene unas hojas pequeñas. Quedan ese montón. Y ahí esta parte estaría. Así que ahora les quiero mostrar lo que hicimos ayer. Esta planta es una planta de un habanero naranja. Que de un día para el otro se empestó todo con pulgones. Acá se ven, todos estos ya están todos secos. Ayer aplicamos jabón potásico de la misma forma. Podemos ver que se caen todos. Ahí lo toco y se caen. Sacudo y prácticamente se caen todos. Así que esto en cuestión de segundos. A los insectos como el pulgones, fulminados. Totalmente orgánico y seguro. Así que ya hemos visto la efectividad del jabón potásico. Cómo se prepara y cómo se aplica en la huerta. Si le interesa adquirir este producto. Puede contactarnos mediante Facebook o Instagram. Por nuestra página La Huerta Diversa. Disponemos de envases pequeños de 100 mililitros. Y envases un poquito más grandes de 210 mililitros. Cada envase viene con las instrucciones indicadas. Para que puedan saber el correcto uso. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias.